¡Suscríbete al canal! ...a la disposición estatutaria y someter a la consideración de este órgano colegiado la meta legislativa que impulsaremos durante el año 2017 en el Congreso del Estado. De igual manera, los diputados del PRI acudimos a ese consejo a informar a nuestro partido de la labor realizada en el año 2016. En cumplimiento de los principios de transparencia y revisión de cuentas, que son además exigencia de los ciudadanos y normas que rigen nuestra gestión como fracción parlamentaria en el Poder Legislativo del Estado de Tabasco, La agenda legislativa que hoy se somete a la consideración de ustedes recoge los temas pendientes del ejercicio anterior y los que, debido a las reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son necesarios desahogar para autorizar el marco político estatal. Esta propuesta, a su vez, se homologa los ejes que integran la agenda común del Congreso del Estado. Otros ejes que forman parte de nuestra agenda legislativa son... 5. Seguridad pública, protección civil, procuración y administración de justicia. 6. Fiscal y financiero. 7. Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. 8. Medio ambiente y cambio climático. En cuyo contexto, presentaremos las iniciativas de reformas y adicciones necesarias para que se garantice una mayor seguridad pública que permita recuperar la tranquilidad social. Así también, para que pueda establecerse una vigilancia más estrella que garantice la correcta aplicación de los recursos públicos y se pueda sancionar con mayor firmeza a aquellos funcionarios que les díen fondos del presupuesto. Además, de que podamos, con acciones legislativas y efectivas, contribuir al cuidado del medio ambiente y combatir los efectos ocasionados por el cambio climático. La propuesta de nuestra agenda está a corte con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. La Plataforma Electoral y los documentos básicos que nos rigen por el Instituto Político, pero que principalmente en las necesidades y demandas de la ciudadanía expresadas en las diversas actividades y recorridos que realizamos en el territorio estatal. Y que tiene como finalidad, cuando va a lograr el desarrollo integral del Estado en beneficio de todos. En tal razón, someto a la consideración de este Consejo Político, la agenda legislativa de la fracción parlamentaria del PRI para el año 2017. Pero sobre todo lo hacemos con la camiseta puesta, defendiendo siempre con cordura, no a la confrontación, porque queremos que a Tabasco le vaya bien, queremos que a los tabascaños le vaya bien. Y la única forma es hacerlo con lealtad, con institucionalidad e impulsando y proponiendo leyes que se conviertan en políticas públicas para el bien de Tabasco, para el bien de los tabascaños. Y porque nosotros, mis compañeros diputados y una seguidora, ratificamos la defensa del partido. Y desde ahí, y quienes estén en el partido, vamos a luchar por defender los espacios. Vamos a luchar por la gente que mucho le quiere. Muchas gracias.